El fútbol no es perfecto, pero se empeñan en que el árbitro lo sea. Marcar un gol es como hacer el amor. Cuanto más difícil, mayor es la sensación de victoria. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Un partido sin goles es como un domingo sin sol. Prefiero ser un buen ejemplo para los niños a ser una estrella. Lo que Zidane hace con una pelota, Maradona lo hace con una naranja. Lo que Zidane hace con una pelota, Maradona lo hace con una naranja. La velocidad de la cabeza es más importante que la de las piernas. El fútbol no perdona. Hay que ser el mejor todos los días. El éxito sin honor es un fracaso. Success without honor is a failure. Success without honor is a failure.